Se veía muy mal el coronavirus. Yo creo que voy a salir más que antes, sinceramente. A mí particularmente me da igual, no sé, lo único que he hecho de menos en la cafetería. Quiero decir, al final, va a salir miércoles, va a salir jueves, va a salir viernes, o sea, lo que el bolsillo y el cuerpo les permite. Unas vacaciones así improvisadas que están bastante bien. Que no es un ébola, no están exagerando. No, no, se sale más de fiesta incluso. No, no, yo voy a seguir con mi vida normal, ahí todo bien. No lo tomaron en serio. Hoy España tiene más de 4.000 fallecidos y cerca de 60.000 contagiados. Superó a China, el país donde surgió el brote. Creyeron que la cuarentena eran vacaciones o que se trataba de una medida irrisoria, pero su ignorancia les costó caro. Junto a Italia, España es de los países con más altos contagios y te explicaré por qué. Consideraron el toque de queda como una exageración, una medida que atentaba contra la libre circulación y en contra del trabajo. Pues muy bien, porque como no tuvimos vacaciones de Navidad, pues igual viene hasta bien que cierren las universidades para salir un poquito ahí de fiesta y esas cosas. Pero no tuvieron en cuenta algo importante, que un virus con crecimiento exponencial los acechaba. Esta misma falta de conciencia que tuvo España ocurre hoy en Colombia. Su población no ha considerado la seriedad de este virus. Muchos se pavonean todavía por las calles como si fueran inmunes y te revelaré un dato importante. El virus, que está en Colombia, es el mismo que inició en China y que hoy está en España, Italia, Francia y otros países. La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes que nadie está exento de contraer el nuevo coronavirus y padecer con severidad la neumonía que provoca. El COVID-19 te lleva a un estado crítico y podrías fallecer. No te creas inmune. Wuhan es la ciudad de China en la que todo comenzó. Hoy están libres del coronavirus porque aplicaron una estrategia que sirvió para combatirlo sin contar con una vacuna. El aislamiento social. La ecuación es simple. Es un virus. Se transmite de persona a persona. Entonces hazte la pregunta. ¿Cómo se corta la cadena? Te lo pondré más fácil. Te daré la respuesta. Evitando el contacto con otros. Así no se esparce. No se propaga. No se contagia. Muchos salen por necesidad, más que entendible. Pero, ¿de qué te sirve tener dinero en tu bolsillo si estás enfermo y enfermas a tu familia? Es comprensible la exposición por falta de un gobierno con garantías para su pueblo. Sin embargo, al virus no le importa la clase social o si unos tienen y otros no. Los infectará a todos. Ahora presta atención. Te revelaré el dato más importante. El COVID-19 es considerado un virus de crecimiento exponencial, ya lo dije. ¿Qué quiere decir? Que se esparce con rapidez. Para contagiar a 100.000 personas, el virus se tardó 67 días. Luego contagió a 200.000 en 11 días. Y pasó a 600.000 contagiados en tan solo 4 días. Sí, lo notas, ¿verdad? Pero espera. Aún falta. Hablaré de Colombia. Está calculado que el pico de la infección del virus en el país se produzca entre el 15 y el 20 de abril. Es decir, en esa fecha el virus nos mostrará su máxima capacidad de agresión en Colombia. La bioestadística revela que si en Colombia se hacen las cosas lo peor posible, el 20 de abril podría haber más de un millón de personas contagiadas. Si las cosas no se hacen lo peor posible, pero sí mal, como hasta ahora lo estamos haciendo, para esa fecha Colombia tendrá aproximadamente 683.700 personas contagiadas. Y si se toman medidas drásticas, se logrará llegar al 20 de abril con 272.000 casos. Y si se hacen lo mejor posible, se tendrá 42.000 infectados. O sea, que aún así, haciendo las cosas muy bien, en menos de 20 días pasaremos de 500 infectados como está hoy a 40.000. Esto en verdad no es un juego. Si al 13 de abril la exposición sigue, lo más seguro es que se incremente la medida de cuarentena como ocurrió en España e Italia, Se trata de la salud de toda una población, no de unos pocos. Hay que cuidarnos todos o enfermarnos todos. Lo mejor es quedarse en casa.